Morena es una desgracia para México, así se expresó Alejandro Moreno, presidente del PRI. Morena es una desgracia, una tragedia para este país, están destruyendo México. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo en visita a América, que la Alianza Va por México está fortalecida a nivel federal con miras a las elecciones del 2023 y las concurrentes de 2024. La coalición nacional es fuerte, es importante, nos permite no solo consolidar una alternativa de triunfo en el 2024, bueno y regionalmente tendremos que ir fortaleciendo los acuerdos, como es el caso de Yucatán y como son otros casos que tendremos en el 2024. También descartó una posible alianza con Morena partido al que calificó como una desgracia para México. A nivel estatal, para las elecciones 2024, el PRI iría en alianza con el PAN y PRD. Se está construyendo y se está trabajando para ir en una coalición total en el 2024, en la elección federal, en los 300 distritos federales, en las 32 fórmulas al Senado, en la presidencia de la República y en las gubernaturas. Alejandro Moreno arribó a Mérida para presidir. La toma de protesta de Gaspar Quintalparra como presidente estatal del PRI. PAN y PRD.